Buenas noches, te amo, buenas noches Nati, bien, muy bien, muy entusiasmada acompañando a Sergio Vallejo que representa a Milei en San Juan ¿A Milei? Sí, representa a Sergio Vallejo sin lugar a dudas, a Javier Milei en San Juan ¿Cómo Milei? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, la gente no tiene dudas A ver, para, para Es Milei de primera hora, es el libro de Milei Ah, los otros son Milei tardío A mí me causa mucha gracia recién ¿Estos son Milei tardío? No solo son Milei tardío, sino que cuando he escuchado la respuesta del señor Beatrice Habla como la casta política Es decir, estos inmutos A ver, ellos están manejando con todo un esquema de casta Y no dejaron... Pero ellos son los que señalan a la casta ¿Cómo? Pero parece, pero en los hechos parece que no Se están comportando como castas Sergio Vallejo, desde primera hora, es Milei en San Juan No cabe la menor duda, es el primero que estuvo con él Sí ¿Y por qué no están en el Mileismo de San Juan, entonces? Es que están en el Mileismo de San Juan Una parte del Mileismo de San Juan Este hijo de primera hora, que es Sergio Vallejo Ajá Entendió que ese otro espacio No responde a una verdadera oposición donde él quería estar Ajá, según ustedes Vallejo es hijo Digamos, el primogénito de Milei Y estos son hijos tardíos Pero son hijos todos, ¿no? Son hijos todos Quieren apropiarse absolutamente de los símbolos Quieren apropiarse De los signos, sí, sí, sí ¿Quieren apropiarse? Sí, de hecho hicieron alguna presentación Eso obligó a que nosotros cambiáramos un modelo de León por otro Que es más bonito, moderno A un modelo de León vale y el otro modelo no vale ¿Así dijo la justicia eso? No, simplemente ellos Ellos hicieron quedando en el modelo de León El de la Metro Sí, vos vas Por suerte nadie quiso poner el de la Metro Golden Media Que hubiera sido como medio raro Pero lo cierto es que El espíritu liberal Lo encarna perfectamente Sergio Vallejo Trae un discurso, un programa Hay un equipo de gente que responde al 100% al liberalismo Y al liberalismo nuevo Que sí encarna perfectamente Es decir, que no reniegan para nada de mi ley Sino que lo siguen reivindicando Pero por fuera En esto sí quiero aclarar Yo soy liberal Pero sí respondo a un matiz más moderado Yo me sumo a la fórmula Y siento que la completo de alguna manera Nos comentamos Usted viene del macrismo también Yo también, sí, sí, sí Es decir, es lo mismo El macrismo con Milay No, no es lo mismo Pero sí tienen principios parecidos Es más, hoy El liberalismo Yo sí fundé No fundé Representé en San Juan Un grupo de Esteban Bullrich El G25 Esteban Bullrich Es liberal de toda la vida Estuvo con López Murphy Yo soy una rama de Respondo a una rama del liberalismo Si se quiere Me siento representada por Este Esper Patricia Bullrich ¿Y cuál es la diferencia entre Milay y Macri? Quizás de estilo Quizás de estilo ¿Son lo mismo pero con distinto? No, no exactamente lo mismo Hay diferentes visiones Milay viene con un discurso Un poco Este Aparentemente más anti-institucional Pero más allá del estilo ¿Vos ves que son lo mismo? Macri quizás no pudo hacer en su momento Cosas que a lo mejor Toque gobernar a quien le toque gobernar Ya sea Milay Que nos encantaría que así fuera Patricia Bullrich Que se yo Son las cosas que Este Los economistas liberales Que están bastante unidos Melconia Nespert Dicen que es lo que hay que hacer ¿Los deja bien Macri o los deja bien Milay? Lo mismo No, no es que cualquier Bondi lo es Pero bueno Deduzco por lo que me decís No, no, no A ver El pensamiento liberal nos va El pensamiento liberal nos va Quien vaya a aplicar políticas liberales Que se quiten los cepos al cambiario Que se Aquel que Pero Macri lo puso ¿Cómo? Macri puso Macri realmente Al cepo al cambiario Se quedó a mitad de camino Lo puso antes Sí, sí, sí Por eso a ver Hay cosas Yo hice un posteo el otro día Justamente cuando Dio este paso al costado Macri Sí En donde soy de las primeras Que me hubiera gustado Que hubieran Hecho muchas otras cosas Que no hizo Macri Macri, sí, sí, sí Totalmente O que no hubiera hecho algo que hizo Como poner el cepo Por ejemplo Lo puso ahí Totalmente Es decir Uno adhiera una figura Puede estar de acuerdo En muchas cosas Y no en todo Yo sinceramente Hay cosas Fui muy crítica En la última parte De Macri Y lo cual No reniego De haberlo apoyado En un inicio ¿Mi ley De valoría Generaría Un shock cambiario? Hoy los economistas Liberales En general Están hablando Están hablando Que Esta inflación Del 100% Un dólar Que está Rosando El 400% Es insostenible Esto está Generando Los niveles De pobreza Que tenemos La mitad De los niños En la Argentina Son pobres Entonces sí Hay que hacer Un shock Y para eso Yo preferiría No soy economista Pero sí ¿No sería peor? Sería quizás Un golpe inicial Para sentar Las bases De un país Que realmente Pueda crecer Porque como estamos Como estamos Con este esquema En el que estamos Donde ya Ni siquiera Hay pesos El problema Es que ni siquiera Hay pesos Sinceramente Vamos de mal En peor Y ya no hay modo Ya no saben De qué otra caja Sacar Y entonces bueno Sinceramente Hay que poner Lineamientos liberales Para que este país Vuelva a ser Lo que fue Cuando Estuvo al Verdi El país que soñó Sarmiento Un país grande Un país de verdad Un país donde Los chicos puedan educarse Donde la gente Después de trabajar Pueda gozar De su jubilación Sin que le estén Metiendo la mano Este Un país serio ¿Cómo fue El momento En que decidiste Aceptar la propuesta Desde Sergio Sabes que por ahí Como sos periodista Sabes que te pregunto La trastienda La trastienda ¿Cómo fue? Pero no sé por qué La risa No Si no Vos formabas parte De una estructura Y creo que seguís Formando parte De una estructura De la trastienda De una ciudad De una ciudadana Y de un momento a otro Creo que a todos Nos sorprendió Apareciste como Candidata Hubo factor sorpresa Eso está bueno Eso estuvo bueno Estuvo muy bien Y me imagino Que en vos Habrá tenido Toda una evolución Que ¿Quién te lo propuso? ¿Cómo fue? El mismo Sergio Yo a Sergio Vallejo Lo conozco Hace un par de años Como Entrevistado Que iba al medio Que yo Del cual era gerente Y hemos tenido Varias charlas Charlas donde siempre Estuvo como Y lo conductor La libertad Y lo fui Conociendo En este par de charlas Y no me llamó La atención Me sentí honrada Pero No me llamó la atención Que me invitara Y sí Lo sentí como Un gran desafío Al principio Le dije que no Porque tenía alguna Además tenía que hablarlo También internamente Con la gente De mi vida Exacto Con el presidente del partido Estuvo acá el otro día Gustavo Con Gustavo Fernández Que aparte somos Amigos Somos compañeros políticos Desde hace un tiempo No hubo enojo ¿Cómo? No hubo enojo De él para nada Algunas personas del partido Todavía no lo entienden Pero De dignidad Exacto Pero yo estoy convencida Estoy convencida Y estoy feliz Con respecto a los armados ¿Cómo se realizó El armado en los departamentos? ¿Hubo gente de dignidad ciudadana Que pasó a No, no, no Soy la única Y esto realmente Ha sido una decisión A título personal No del partido El partido Por convención Piedaria Decidió apoyar A Marcelo Rego Y se dejó la salvedad Que si alguien Le surgía lo mejor Por afinidad Acompañar a alguien Más dentro del mismo frente Podía hacerlo Y bueno Eso a mí me permitió Sentir que no traicionaba A mi partido Y poder acompañar A Sergio En el armado De evolución liberal No hay nadie más De dignidad ciudadana ¿Y qué opinión tenés De la decisión De tu partido Dignidad Ciudadana De retirarse De la candidatura A intendente Que era Gustavo Fernández Hasta ese momento Y pasar a apoyar A Susana Graciel Porque eso De hecho Es lo que ocurrió En el Contra Colombo Que se enojó mucho Sí Pero bueno Yo creo que Son enojos momentáneos ¿Se le va a pasar? Pero sí Hoy Gustavo Fernández Está caminando con él Como camina con Susana Bueno su diputado Ya faltaría No caminen juntos Creo que Esta especie de trampa En la que nos Hizo entrar a todos Cambiando y estando En la ley de Lema Hizo que hubiera Una cantidad De listas Y de candidatos Que era insensato Entonces Desde dignidad ciudadana Se entendió Que la mejor posibilidad Era esta Y por supuesto Por suerte Se dieron Que siempre en esto Siempre hay charlas De último momento Y finalmente Yo estoy feliz Que Gustavo Sea candidato a diputado Por Orrego Aunque le vamos a dar Muy buena pelea Con el equipo De evolución liberal Con Sergio A la cabeza Y con el armado Que se hizo En tiempo récord Porque es una agrupación Muy joven En San Juan Y poder armar En los 18 departamentos En tiempo récord Realmente creo que Es algo meritorio Y que habla De la capacidad De conformar equipos Que tiene Sergio Vallejo ¿Qué encontraste en Vallejo Que no encontraste en Orrego? He encontrado Mucha fuerza Muchas ganas No podemos decir Que el león ruge Pero si puedo decir Que tiene mucha garra El león ruge Es el león mudo Parece que no se puede decir Pero bueno Si he encontrado En Vallejo Una garra impresionante Una gran convicción Y en el mano a mano Realmente me convenció De su decisión De ir con todo Pero el león a full Es decir ¿Hay un leoncito distinto? ¿Cómo sería? Un león más estilizado Más moderno Más agradable A mí me gusta más Que... Sí, yo creo que después Ymeleir va a adoptar El que nosotros hemos dibujado Porque es tan precioso Bueno, ahí está El después, ¿no? Porque después De la elección provincial Hay elecciones a presidente Y ahí, a lo mejor Con Beatrice Que recién se picotearon Un poquito O con, en fin Con Peluc Terminan No creo, no En el mismo lugar ¿No? No creo, no creo No creo O tirando todo Para la misma Porque a mí La sensación que me da Es que mi ley La elección provincial Es que no me importa nada A ver ¿Puedo sentir lo mismo? Si no es que no me importa nada Pero no sé si va a venir De hecho Parece que no va a venir Yo creo que venga Dijo Peluc Que iba a venir Si le prestara mucha atención A la elección provincial Vendría No va a venir No sé si Será un resultado Como para exhibirlo Y, a ver Yo Es decir Hay como algunas Cuestiones políticas Que uno Digo, de tanta Decodifica Como que Los frentes terminan El día de la elección ¿No es cierto? Es cierto Es una realidad Termina la elección Ahora, naturalmente Yo quiero creer Que de última Si tuviéramos que seguir Seguiríamos con las partes liberales Dentro del frente En el que estamos Bueno, pero Por la candidatura presidencial De mi ley Sí, ¿por qué no? ¿Cómo por qué no? Debería ser Si dicen que sos mi ley Por supuesto Por supuesto Y los otros también Entonces Hay que ver también Cómo siguen los otros Hasta último momento Ya que me llevan Al terreno de los otros Cosa que no me gusta demasiado Hasta último momento No sabían qué candidato poner Convengamos Pongámonos Es un frente En donde las figuras importantes En donde las figuras importantes No están Hay gente que tenés que explicarle ¿Qué pasó? Hay una cosa que es muy simbólica Sebastián Si vas por Avenida España Y no es Julio Hay un gran cartel Inmenso cartel Con la cara de mi ley El negro de fondo Sí Un letrerito que dice ADN Pero en ese cartel No han podido posicionar Ningún rostro local Es decir No sé qué pasó No sé qué pasa ahí Por suerte No lo sé No soy de ese espacio No quiero saberlo Pero dicen que son el mileísmo auténtico Nosotros Ellos A ver Ustedes dicen que son el mileísmo Y los otros son No lo sé Los otros sí Ellos también lo dicen Y que digan Que digan lo que quieran No han tenido un rostro Para poner un cartel No han tenido nombre Hasta último momento Que se subían Se bajaban Se decían que eran uno Finalmente otro La convicción de Sergio Vallejo Y de estar realmente En una posición real Y por eso está en este frente Lo ha llevado A interponer La acción Contra la candidatura De Uñac En el Tribunal Electoral Es el único candidato A gobernador Es el único candidato A gobernador Que ha firmado Como ciudadano Ha firmado La impugnación A la candidatura Del gobernador Eso habla realmente De la fuerza El empuje Y no solo eso Sino que apenas O sea Si nos llegan a denegar Inmediatamente va a apelar Ante la Corte Suprema Ya estuvo La semana pasada ¿Qué expectativas tienen con eso? Las mejores Está muy bien asesorado Por el doctor Cao Y tienen realmente Las mejores expectativas O sea Porque además La constitución Nos avala La constitución Dice que Sergio Vallejo No puede ser candidata Honestad Férica Entonces Para la próxima elección Que es la de presidente Ahí Piensan que con Milay Se va a arreglar ¿Por qué es Milay El que dice Que ustedes no son de Milay? ¿Estás seguro? ¿Has visto algo Escrito por Milay? Sí El twitter de la libertad avanza Este Que dice Vallejo no es Bueno El twitter oficial Veamos después El resultado Que saquemos el 14 de mayo No Seguro que después El resultado Así que si es Veamos 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 ¿Qué sé yo? Veamos Veamos Hasta ahora yo he visto Foto de Milay con Vallejo Y no he visto Foto de Milay con otro Yo también la vi Yo también la vi También seamos justos Es el hijo no reconocido Hasta ahora Pobre Vallejo Creo que Pero a ver A la gente no le cabe duda Está San Juan empapelado Con las fotos de Milay Con Sergio Vallejo Es Vallejo es Milay ¿Va a ser candidata Después en la próxima? Dios dirá Dios dirá Me va a decir que faltan mucho Mira Silvita que siempre me dice lo mismo Júgatela A ver Todo depende Depende de tantas cosas en política Son tantas las combinaciones Que hay que ir viendo Analizando Todo depende a qué En dónde A ver Todo depende No dijiste que no No, no, no A ver No digo que no Porque realmente A mí la política me apasiona A mí me gustó ¿Te gusta más la política Del periodismo? Ay Qué duda Que son mis dos amores Son realmente mis dos pasiones A veces el trabajo En los medios es muy ingrato Es muy Es muy difícil Sostener Una carrera Y seguir creciendo Amo el periodismo Por eso que me da Sobre todo La posibilidad De ponerle distintos Micrófonos A las distintas voces Eso es lo que Y estar en contacto Con la gente Y tratar de llevarle A la gente Las versiones de realidad A las que yo accedo ¿No? Realmente esa parte Del periodismo Me encanta Ahora La política Me permite soñar Con que algún día Voy a estar en un lugar Y voy a poder transformar Las cosas Según mi visión En lugar de contarlas Exacto Entonces me da un rol Me permite soñar Digo soñar Porque vengo trabajando En política Y a ustedes les contan Hace 10 años Y nunca he tenido un cargo ¿Y entonces? Este ¿A la pregunta? Eh, no No me ha ganado ¿Qué sé yo? Son dos hijos ¿Qué sé yo? Por querer Amo a los dos Por igual Hoy en este momento Me apasiona la política Y dejamos Entonces Un registro periodístico ¿No? Este libro Que es Apasionadas Del Valle del Tulum Del Valle del Tulum Qué lindo Es la historia de San Juan A través de sus mujeres Y me ha llenado de orgullo Ha sido reconocido De interés Cultural municipal Acá en Capital Provincial En la legislatura Y de interés nacional En el Senado Ahí lo leeremos Bueno Mucha pasión Gracias Federica A ustedes Muchísimas gracias Federica Maricondo Candidata Vice Gobernadora Por la fórmula De Sergio Vallejo El de Leóncito Lindo sería Leóncito Estilizado Estilizado Dale Fede Pausa Estamos para el último bloque Con un tema muy importante Que nos trae Walter Vírica No te lo podés perder No te vayas Ni hoz No te lo podés perder